Lo primero, bienvenidos a todos, encantadísimos de que habéis venido tanta gente, así que muchas gracias a todos por venir. Antes de presentar al siguiente ponente, comentar una cosa, si no os importa, las preguntas las dejamos para cuando acabe la charla, porque vamos con la agenda súper apretada y si no se nos descontrola un poquito los tiempos. El próximo ponente viene del ejército, tiene formación militar, y se ve que se aburría allí, que tiene una vida muy contemplativa, y dijo, me voy a dedicar al marketing, que a ver si hay un poquito más de acción. Por lo que me comentaba ahora, después de los últimos updates de Google, se lo está pensando y echa de menos las maniobras, me ha dicho. Así que, bueno, él, como digo, viene del ejército, se ha especializado en SEO, tiene su propia agencia, que se llama Stargo Connection, y nos va a hablar del posicionamiento en buscadores del SEO y de las palabras clave y de cómo entender qué es lo que quiere. Así que un fuerte aplauso para Óscar Aguilera. ¿Cómo va? A ver. Ah, voy coteándome la conferencia. Buenos días, como ha dicho Abel, soy Óscar Aguilera. Hola, hola. Hoy vengo a... Me gustaría que explicáramos, o lo que vengo a intentar explicaros es que el SEO es algo más que palabras clave, y no solo nos debemos de quedar en palabras clave para empezar a entender o a posicionar algo. Presento, soy Óscar Aguilera, consultor SEO, CEO de la agencia Stargo Connection, CMO en Training Experience, CMO en Abacus, pero bueno, un montón de cosas. Para mí, el marketing digital es algo que debe empezar transformando la empresa. Son dos frases que para mí, o yo me he encontrado en barreras y me gusta siempre decir al empezar una conferencia, porque nos damos un montón de... Venimos a escuchar un montón de conferencias de marketing digital cuando seguimos apuntando en una agenda de papel los leads que nos entran. Eso es un fracaso. Entonces, ahí es una frase que siempre me gusta decir en conferencias para empezar a concienciarnos de lo que es el marketing digital y la transformación digital. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de cuando generamos, si pensamos, de si la cantidad importa, nos tratamos, leer, interpretar y acertar, que para mí es una frase que creo que va muy con el SEO, SEO en YouTube y el mejor SEO sale de la ciencia ficción. ¿Y qué nos depara el futuro? Vamos a empezar, generamos o pensamos. Esto es lo típico o siempre lo que estamos escuchando, la estructura HTML, el metatítulo que debemos de poner, la metadescripción, keyword en negrita, enlazado interno, mínimo 300 caracteres... ¿Qué puede pasar? Pues que a lo mejor solo con eso no vamos a llegar a ningún sitio. Seguramente nuestro proyecto caiga. No es una conferencia más lo que voy a intentar dar, no es una conferencia de SEO, es una conferencia de pensar en SEO. ¿Qué es lo primero en SEO? Para mí es una pregunta que cuando la empecé a entender fue cuando yo empecé a comprender o fue cuando empecé a posicionar mejor mis proyectos. Tenemos Google, tenemos los clientes. Creo que para empezar a hacer SEO lo primero que debemos de entender es qué es Google o en qué consiste Google. Google, al fin y al cabo, lo que busca, como en todo, es generar pasta. No busca otra cosa. Por tanto, debemos de entender que si el buscador lo que busca es tener el mayor número de clientes para tener el mejor número de empresas que pongan anuncios, el SEO o la práctica que yo hago para poner arriba los proyectos es entender a mi cliente. Por eso siempre digo, o al cliente del proyecto, mejor dicho, perdón. Por eso siempre digo que la cantidad importa, porque yo soy de las personas que opinan que generar poco contenido de gran calidad puede tener mucha más tracción en proyectos y en leads que generar mucho contenido sin sentido, sin una estrategia o sin pensar en ese contenido. A lo largo de la conferencia vamos a ir entendiendo, porque a lo largo del curso, y como sabemos, en el último, creo que en 2018 hubo más de 800 actualizaciones del algoritmo y dos updates hemos tenido hace poco bastante grandes. Si nos generamos tanto contenido que tenemos que ir controlándolo con tantos cambios dentro de Google, va a ser imposible. Por tanto, para mí, la cantidad importa, porque no mucho contenido va a generar muchos clientes. Y más aún, en muchos sitios o en muchos proyectos me encuentro que se fijan, por ejemplo, en las visitas que tiene el proyecto, cuando lo importante es cuántas conversiones traen mis visitas. Nos tratamos, leer, interpretar y acertar. Creo que es algo que se ha vuelto vital dentro del SEO. ¿Por qué digo esto? Porque ya no solo están existiendo canales como el blog, canales como una landing page, sino debemos de interpretar qué quiere Google en los primeros resultados, qué quiere para esos clientes o qué quieren para esas personas que están buscando los primeros resultados, según la keyword que ponen. Creo que es muy importante, lo primero y ante todo, en un proyecto, cuando vamos a posicionar, entender el público objetivo al que nos vamos a centrar. Sobre todo, porque debemos de entender cómo ese público va a hacer las búsquedas. Si no entendemos el público objetivo, no vamos a entender cómo hacen las búsquedas y el keyword resear que nos das en RAS, HRF, Keyword Tools, no vale de nada. ¿De qué vale saber que la palabra marketing digital es una búsqueda que tiene 9.600 búsquedas y no entendemos qué están buscando? No tiene ningún sentido. Por eso, el público objetivo puede ser este o puede ser este. ¿Le vamos a poner el mismo mensaje? ¿Le vamos a hacer el mismo post? ¿Le vamos a hacer el mismo contenido? Es imposible, porque además si hacemos un contenido para estas personas y va orientadas a estas, Google nos va a echar para atrás, porque vamos a tener porcentaje de rebote, porque vamos a tener muchas marcaciones hacia atrás en el navegador. No vas a posicionar nunca ese contenido, no estás acertando. Por eso, yo siempre, en un proyecto, intento desmembrarlo en las fases, típico embudo, funnel, esto que está tan de moda, donde mi cliente, que una vez que lo he encontrado y lo he entendido, vamos hacia la fase de información, fase de decisión, fase de compra y fase de transacción. Y en cada momento, la keyword, la keyword principal, se va a comportar de una manera porque las palabras que van por delante o por detrás, formándola a long tail, van a ser totalmente diferentes. Pero es que en las últimas actualizaciones, además, no hemos encontrado que la intención de búsqueda está cambiando. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, que nosotros debemos empezar a entender al público, debemos empezar a entender las keywords para poder llegar por el canal adecuado. Ahora vamos a ver varios ejemplos donde lo que os intento explicar es que no solo buscando las palabras clave adecuadas vamos a conseguir llevar nuestro proyecto arriba. Porque actualmente no es lo mismo tener una página de producto de WooCommerce que tener una página de servicios en el WordPress, que tener un post dentro de nuestro WordPress que tener un vídeo dentro de nuestro propio WordPress. Una de las cosas que hago es mostraros los ejemplos de la intención de búsqueda con determinadas keywords, que es donde vamos a entender o donde vamos a empezar a comprender lo que me gustaría que sacarais de esta charla. Que es sobre todo entender que las palabras claves, según las vayamos haciendo, van a tener un canal de distribución u otro. Agencia de marketing digital, como podéis ver, podéis perder todo el tiempo que queráis que si le hacéis caso a Noelia, tendréis más clientes con Google My Business que con vuestra propia página web. Es algo que muchas veces ya no merece la pena entrar a competir. Pero si esta palabra que estamos cogiendo llevamos a cómo hacer un plan de marketing digital, que sería seguramente una de las primeras fases que hace nuestro cliente a la hora de intentar desarrollar su propio plan, podemos encontrar que las búsquedas que están mostrando solo están siendo posts. Lo único que está apareciendo son posts y por lo tanto debemos de mostrar nuestra intención de búsqueda desde el blog. Pero si nos vamos un poquito más allá, ¿Cómo hacer una estrategia de marketing digital? Pues los posts están desapareciendo para darle prioridad y autoridad al vídeo. Segundo buscador del mundo, YouTube. No podemos olvidarlo. Y ahora Google, con la intención de búsqueda, le está dando mucha prioridad. Al fin y al cabo la intención de búsqueda es que si hubiera 14 millones de chinos graciosos que cuando buscan StartGo Connection, pinchan una imagen de una amapola, cuando la gente ponga StartGo Connection en el buscador, aparecerá lo primero una ristra de amapolas. Y eso es al fin y al cabo lo que quiere Google con su negocio. Darle al usuario lo que está haciendo y lo que está intentando buscar y acertar sobre lo que está buscando es sobre Keyword. Por eso debemos de entender a nuestro usuario cómo busca y cómo mostramos en canales para poder acertar. Porque hay mucha gente, y me encuentro cada día empresas, que están intentando posicionar posts, cuando el 90% del tráfico, 80% del tráfico, ya lo tenemos en versión móvil, posts, y ya cuando buscas en móvil, sobre todo el cómo hacer, cómo hacer una fanpage, cómo hacer cualquier receta, los primeros cuatro resultados del móvil son vídeos. No tiene ningún sentido. Es decir, si no entendemos que las palabras clave tienen diferente canal de muestra, nunca vamos a llegar a poder conseguir esas visitas o nunca vamos a poder entender hasta dónde podemos llegar. Sobre todo no quiere decir, esto también se lo digo a mis empresas, no quiere decir que si Google cambia nuestra intención de búsqueda, no perdamos ese post. Ese post es un muy buen canal para meter el vídeo, introducir el vídeo y poder posicionar el vídeo rápidamente los primeros resultados de Google. No olvidéis que no hay que destruir, sino transformar. Ahora nos vamos, quería poner un ejemplo de e-commerce, para poder entender también los resultados que empiezan a salir según, cuando construyes un WooCommerce, tienes tus productos, para ver cómo está transformando Google la intención de búsqueda. Qué cámara reflex comprar, casi todos los blogs de nicho que van de reviews, pues vas a encontrar las bien mejores cámaras reflex de 2019, etcétera, etcétera. Sería un contenido muy orientado al post. Todo esto simplemente se está haciendo con el buscador de Google. Es decir, una de las cosas que yo siempre me ha sorprendido y cuando yo empecé hace cuatro años aproximadamente con el SEO, es que yo hasta hace dos años no compré mi primera herramienta de SEO. Yo trabajaba con el buscador de Google. El buscador de Google da muchísima información. Si es verdad que existe la diferencia entre estar en primera página, la posición número 8, y primera página, la posición número 3, existe la diferencia de la herramienta. Pero entendiendo a Google se puede llegar muy lejos y yo es que he estado dos años trabajando así. Por eso, en la intención de búsqueda de cámara reflex, ¿qué cámara reflex comprar? Tenemos un tipo de contenido que nos está mostrando. Ya con alguna intención de compra en el lateral con el Google Shopping, si nos vamos cámara reflex Cano 4000D, ya dice, este va a comprar o se la ha comprado y es un lerdo y no sabe utilizarla. Y entonces te pone los tres vídeos arriba de cómo usarla y las fichas de Google Shopping para comprarla. Y cómo usar la cámara reflex si os vais directamente a la intención de búsqueda. Ya sí es verdad que si buscáis cualquier, sacáis vuestros móviles y buscáis cualquier cómo hacer capacho, cómo pintar la habitación de tu casa, los cuatro primeros resultados en móvil del cómo son. Todo vídeos. Casi todos, bueno, no vamos a decir todos que ya me va a salir uno con el vídeo diciendo en este no. Por eso, para mí, muy importante, es que identifiquemos en cualquier proyecto que queremos posicionar el público objetivo. Si no entendemos nuestro público objetivo, vamos a buscar tráfico. Oye, que no tengo más visitas, oye, que no tengo menos visitas. Intención de búsqueda. Una vez que hemos localizado nuestro tráfico, tenemos que pensar las palabras clave que tiene nuestro público objetivo, cómo las interpreta, y buscar la intención de búsqueda que nos está dando Google. Es decir, cómo nuestro usuario está buscando esos términos, o cómo Google se lo muestra a nuestro usuario esos términos para nosotros elegir el canal adecuado para hacer nuestro contenido. Puede ser una landing page para posicionar un servicio, puede ser un post donde pongamos diferente contenido del producto o servicio, puede ser un WooCommerce donde ponemos una ficha de producto, o podemos ir un pasito más allá, incluso, y hacer nuestro propio vídeo que podemos insertar dentro del post para darle más fuerza. Contenido de calidad, por favor. Esto fue hace poquito que tuve un... Bueno, una de las cosas que tuve fue que fui a buscar un tema de administración, y muchas veces nos encontramos en primera página resultados de búsqueda que están posicionados. Pero ni es contenido, ni es calidad. Yo creo que hay...